La promoción 58 de la Escuela Normal Dr. Juan Pujol se va a reunir como lo hace todos los años el 28 de noviembre. A las 19 horas, misa en la Iglesia Santa Rita y posteriormente las chicas se van a cruzar a compartir una cena de camaradería en La Farola. Damos una vuelta de página y la próxima nota la presentamos desde el Colegio Yapeyú. Particularmente la idea de la propuesta era mostrar y manifestar a los padres que es lo que los chicos de primer y segundo grado aprendieron en el transcurso del año. En un primer momento con los chicos haciendo destreza en primer grado y los chicos de segundo grado mostrando el acervo motor de todo el año. ¿Qué importancia le dan a la actividad física durante todo el año? ¿Cuál es la carga horaria? Tenemos una carga horaria de un estímulo semanal donde tratamos de incentivar a los chicos que sigan extracurricularmente, que vayan a hacer deporte o alguna actividad que los haga hacer actividad física de otra manera. ¿Y eso se consigue según el seguimiento que van haciendo? ¿Qué actividades van eligiendo los chicos? La verdad que la comunidad educativa de Yapeyú cuenta con una carga horaria importante fuera de la escuela, entonces por ahí tratamos de seguir incentivando a los padres también, tratando de que la educación física y la actividad física sea una actitud y un estilo de vida. ¿Se van enganchando los chicos con esto? Por supuesto que sí. La actividad física es muy importante y depende de nosotros, de gran manera, de parte de los profesores de educación física en incentivar que la actividad física es saludable. Seguramente vos sos hoy la cara visible de esta entrevista, pero hay muchos profesores acá del colegio que colaboran con vos, que tienen sus cáteras, sus materias. Por supuesto que sí. Todos los profesores estuvieron abocados a la tarea, tanto los profesores del primer ciclo como los del segundo ciclo. Seguramente ustedes conversaron con los padres al terminar el maestreo. Sí, la verdad que tuvimos una respuesta favorable y gratificante de parte de los padres porque fueron contentos. La mayor satisfacción para nosotros los profes es que los padres y los hijos vayan con una sonrisa maravillosa. ¿Están terminando el año ya? Gracias a Dios. Estamos terminando el año y cerca de la colonia de vacaciones también que nos volvemos a encontrar con los chicos. ¿Esto va a ser cuándo y cómo está programada la actividad de colonia? La actividad de colonia está programada a partir del 5 de diciembre, con una duración de dos semanas aproximadamente, para los chicos desde sala de tres a primer grado. ¿Algo más que quieres agregar, profe, manera de cierre de esta nota? No, muchísimas gracias a la participación de todos los padres, a toda la gente que se hizo presente y a la visita de ustedes. Muchísimas gracias.